Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal Hoy vengo a enseñaros mis 5 labiales favoritos Me ha costado bastante elegirlos entre los labiales que tengo en casa Pero bueno, lo he conseguido He intentado coger, porque bueno, realmente claro, los que yo tengo pues me gustan todos Por eso les he comprado, porque al final compras los que te gustan No vas a comprar así al tuntún todos y ya veremos cual me gusta Entonces, de todos los que tengo, que me gustan todos He intentado coger pues los que más uso, los que más me pongo En definitiva los que más me gustan y os iré explicando por qué son los que más me gustan En primer lugar voy a coger este que es un nude Es de Kiko Y es el número 190 Es un rosita muy pálido Que a pesar de ser formato en barra, en labial Tiene un efecto gloss Tiene como muchísimos brillitos Y es un rosa bebé tirando a melocotonado o así Pero luego en el labio queda muy bonito Ahora lo vais a ver en el swatch que os hago Es muy cómodo de llevar No dura mucho Pero es de mis favoritos Bueno, lo primero porque ya veis que está súper gastado Lo he usado muchísimo Y es de mis favoritos porque va absolutamente con todo Cuando no quieres llevar el labio muy manecado No te apetece llevar un labial Porque te va a molestar O bueno, que te apetece pintarte los labios No usar un bálsamo labial, un cacao Te apetece pintarte los labios con un toquecito de color Pero que vayas cómoda Pues este es el que elijo Entonces le he usado muchísimo y le sigo usando muchísimo Espero que siga en tienda porque es que ni me he fijado Y cuando se me acabe pues me gustaría repetir Así que espero que esté en tienda Os dejo con el swatch y cómo me lo aplico El siguiente labial también es un nude Pero ahora vais a ver en el swatch Que no queda tan 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 nude Es decir, yo estos dos nude que os estoy enseñando Que he escogido como favoritos No son de esos labiales que te borran el labio por completo Sino que van con todos los maquillajes Que te puedas hacer Y no te da un tono de labio muy subido Entonces yo a eso también le llamo nude También se llama nude En este caso es el L'Oreal Infalible 111 Permanent Blast Es un color rosa pálido Y tiene unos destellitos dorados Al principio cuando me compré estos labiales De los L'Oreal Infalible que los quise probar Este no lo escogí precisamente por esos destellitos dorados Por ese brillo que tiene Porque les quería mate Pero en realidad Una vez aplicado en los labios No se nota para nada ese brillo Y queda muy bien Después al tener la otra parte de hidratación Pues te queda muy confortable en los labios Porque si solamente tuviera esta Vas como con una plasta pegada ahí en los labios Que se te ha secado Y es incomodísimo Entonces este lo he escogido Porque el anterior nude No Pues no dura Entonces te sirve para ir cómoda Para ir pues Para un rato realmente Como si llevaras un bálsamo con color Pero este otro Si es un labial Que ya te va a cubrir bien todo el labio Te va a tapar bien Todo O sea vas a llevar un color Y Al ir con todos los maquillajes Funciona muy bien Por ejemplo Si tienes un Pues un evento Como es un bautizo Una boda Yo este me lo compré Precisamente para El bautizo de uno de mis sobrinos Y es que me duró Durante todo el bautizo No lo tuve que retocar Absolutamente nada Y claro Pues no vas destacando Porque a mi En las típicas fotos Que te haces en esos eventos Pues las ves después de años Y no me gusta pues Llevar nada que destaque demasiado Pues el maquillaje de los ojos El maquillaje de los labios Un vestido también Que destaque demasiado Me gusta ir más clásica A esos eventos Precisamente por eso Porque luego Esas fotos las ves Años y años y años Veces y veces y veces Y tampoco quiero ver Nada que destaque demasiado Entonces Este labial me parece Perfecto para Esas ocasiones O para cualquier otra En la que te quieras poner un nude Que te vaya a durar Muchas horas Este labial Por eso lo he escogido Os dejo también Con el Swans ¡Gracias! 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 El labial es este Que es de la gama Mate de Deli Plus Es el número 11 Y es un rojo Los labiales que yo más me pongo Son Tirando a rosas A veces alguno Que tire un poquito más a melocotón Un poquito más a naranja Y rojos Me cuesta más ponerme Los que son Más fucsia Más morados Esos ya me cuesta un poquito más Pero bueno Normalmente los que yo más me pongo Son estos Tonos rosas Y algún rojo Este es el rojo De los que tengo Que más me gusta Porque Le puedo graduar La intensidad Por ejemplo También tengo Dos rojos De la gama L'Oreal Infalible Pero al quedar Tan 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 Parche En los labios Al quedar un labio Tan marcado No me gusta tanto Este en cambio Me encanta Es mate Es un rojo Perfecto Para Por lo menos Para mi tono de piel Para Para mí Y Me encanta Porque le puedo Graduar la intensidad Que no lo puedo hacer Con los Con los L'Oreal Infalible Os dejo De durabilidad Pues Está bien Dura más Que un labial normal Porque es mate Y no es incómodo A veces Cuando ya le tengo Demasiado seco Por ejemplo Pues me puedo Aplicar un poco De cacao Por encima No se me borra Demasiado el color Y voy un poco Más cómoda Eso es lo que suelo Hacer con este Así que este Otro favorito Os dejo también Con la forma De aplicación Que yo hago Y con el swatch Para que lo veáis En los labios Que yo hago Este otro labial es de Sospuxia que os digo Que me cuesta un poquito más ponérmelo Pero este no me cuesta nada Este es perfecto para todas las épocas del año Por lo menos en mi opinión En verano queda precioso Porque queda precioso Pero... y en primavera Pero es que realmente este Te le pones en otoño y en invierno Y te alegra la cara O sea, de este labial lo que yo diría es que Te alegra O sea, te da una alegría la cara Que me encanta No me lo hace ningún otro labial Este lo malo es de Mercadona Creo que era de una colección Y este no creo que lo encontréis No lo sé Yo no lo he vuelto a ver, eh Pero depende Es... pues a ver como os diría yo Pone... Que es de la gama... de la gama, perdón Glamour N y C Barra de labios rosa fucsia Y pone Nice and Chic Pues eso Es un rosa fucsia Yo me lo aplico A veces a toquecitos Igual que el rojo Le suelo graduar la intensidad Pero como más me gusta Es aplicado con toda la intensidad Que te puede dar este labial Porque es súper intenso Me encanta el formato Aunque bueno Cuando le sacas punta Sí que es cierto que al final Desperdicias producto Pero yo creo que me va a durar un montón Y me encanta ponérmelo Es que te alegra la cara Ahora lo veréis en el swatch que os dejo ¡Suscríbete al canal! Este labial es otro de la gama L'Oreal infalible Es este rosa Que aquí en el packaging No parece demasiado potente Pero en realidad en los labios Vais a ver que sí Es un rosa Pues bastante vistoso Es el 109 Blossom & Berry Y lo mismo Tiene las dos partes Esta y la del color Es como un formato Igual que el otro Este lo he elegido Porque Tengo varios labiales Que son parecidos A este tono Pero claro En formato barra Creo que los que tengo más parecidos Son de la marca Catrice Y son mate Este es mate Y me encantaban Antes me encantaban Antes de tener esto Lo que pasa es que son Un pelín más incómodo Porque siempre un labial mate Va a ser un poquito más incómodo Que un labial cremoso Y dura más este Entonces claro Los otros Tienen un color parecido Son muy bonitos también He estado a punto De coger alguno De los otros Pero es que No me duran tanto Como este Y aparte Con este voy más cómoda Por la hidratación Que tiene la La parte del bálsamo Entonces al final He tenido que coger este Ya os digo Me encanta el color Me suele ir Con bastantes maquillajes Por lo menos De los que yo me hago Me parece que estos colores Así de este tono De rosa Me favorecen Y es cómodo Y dura bastante Por eso lo he escogido Así que Os dejo con el swatch Madre mía Madre mía Cómo está esta toallita Y todavía Me tengo que quitar estos Qué arco Es que está Súper pringosa Súper pringosa Hola Y bueno pues nada más Espero que os haya gustado El vídeo Si tenéis alguna duda De dónde conseguirlos O algo que se me haya olvidado Decir O lo que sea Ponedmelo aquí abajo En comentarios Yo os intentaré dejar Si puedo Pues algún enlace En la caja de información De los de Mercadona No creo que pueda Del de Kiko No lo sé Pero bueno De los L'Oreal Infalible sí En Primor Os podéis encontrar Os dejaré los enlaces Y nada más Lo mismo de siempre Si os ha gustado Darle al like Compartidlo Si queréis Para que lo pueda ver Más gente Suscribiros Si os gustan mis vídeos Seguidme en Instagram También si queréis Y muchísimos besos Muchísimas gracias Por verme Y nos vemos en el próximo Chao